¡Sopricio como un testo! Como un palijito, como un poco amanezõ Como una madr welcome recommend onda la sabana Como tengo, yo no tengo no juventud Vamos pasando el pal million Como un calentro, como un calentroructure Como un calentro劣ario, como un perdedente Como un calentro, no me hechazo Como unagladese cañamm Hoy todo me parece más bonito Hoy canta más alegría que te llamo Hoy siempre la canción será bonito Hoy todo me parece más bonito Hoy canta más alegría que te llamo Hoy siempre la canción será bonito Hoy todo me parece más bonito Hoy canta más alegría que te llamo Hoy canta más alegría que te llamo Hoy canta más alegría que te llamo Hoy todo me parece más bonito 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 Hoy todo me parece más bonito